Cuando Mónica regresó a su casa, Nélida todavía limpiaba restos de comida y Alberto y José estaban en una chacra de las afueras. A las 5 de la tarde, madre e hija limpiaban copas, miraban televisión y Nélida pensaba en la cena de esa noche. Mónica volvió a salir y regresó con bombones, comió algunos y fue a su cuarto. Al rato, desde el living, Nélida escuchó un ruido, los chicos de siempre, jugando al fútbol, estrellaban la pelota contra la puerta de entrada. Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico, Leila Guerriero.